Paloma Valencia, el peor legado de Petrou será el recrudecimiento de la violencia. La senadora del Centro Democrático hizo su balance de los primeros dos años de Gustavo Petrou en la presidencia de Colombia. En reciente columna de opinión publicada en X, la senadora Paloma Valencia hizo pública su evaluación de los primeros dos años del gobierno del presidente Gustavo Petrou, en la que señaló múltiples fracasos en áreas como la seguridad, la economía y la gestión de políticas públicas. Valencia afirmó que, a pesar de que el gobierno se propuso abordar problemas estructurales del país, ha logrado pocos avances en estos temas y, por el contrario, ha empeorado situaciones que anteriormente funcionaban. Según la senadora, el incremento de los grupos armados, la caída de la inversión empresarial en más del 25% y la crisis en sectores como vivienda, hidrocarburos, comercio, salud y pensiones son algunas de las consecuencias más preocupantes. Además, destacó que la corrupción se ha desbordado durante este periodo. Críticas a la paz total y las negociaciones con grupos armados. Uno de los puntos más críticos señalados por la senadora es el recrudecimiento de la violencia, que considera como el peor legado de Petrou. Valencia aseguró que la política de paz total ha fracasado, citando el aumento en el número de combatientes en guerrillas, que supera los 16.000 hombres, y el crecimiento de la presencia del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo en varias regiones del país. Según datos de la Defensoría del Pueblo, el ELN ha expandido su presencia de 189 a 231 municipios, mientras que las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo también han incrementado su influencia. Asimismo, Valencia subrayó que delitos como la extorsión, los secuestros y los hurtos han crecido significativamente en los últimos dos años, mientras que el gobierno ha registrado 340 asesinatos de líderes sociales y 166 masacres. Rechazo a propuestas de reforma tributaria En términos de política económica, la senadora del Centro Democrático criticó la reforma tributaria impulsada por el gobierno, que es vista como una con las tasas de tributación más altas en la OCDE, extrayendo 17,5 billones de pesos de la economía. La parlamentaria señala que este tipo de propuestas, junto con el panorama de la economía nacional, han afectado la inversión y el empleo en el país. También denunció la destrucción del sector vivienda a causa de la modificación del programa Mi Casa Ya, que ha provocado una caída del 51% en las ventas de vivienda de interés social y la pérdida de 129 mil empleos en junio. La incertidumbre frente a todas las ocurrencias que tiene el presidente y los vaivenes de la política pública han afectado la economía. La inversión en el país está por debajo de los niveles de 2019, cayó más de 25% en el 2023, en lo corrido de este año la caída es más del 13%, expresó. Preocupación por reservas energéticas Otro aspecto destacado en el texto es la pérdida de soberanía energética, atribuida a la decisión del gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación minera, lo que ha llevado a la necesidad de importar gas a un costo significativamente mayor que el gas nacional. La producción de petróleo también ha caído un 35% desde 2019, según cifras citadas por Valencia. La senadora concluyó su análisis advirtiendo que el sistema de salud se encuentra desfinanciado en más de 10 billones de pesos y que la política de pensiones implementada ha endeudado a los jóvenes en más del 180% del PIB. Además, acusó al gobierno de descuidar las finanzas públicas, señalando una reducción en las proyecciones de ingresos tributarios para 2024 y un aumento en la deuda del país de 121 billones de pesos, mientras se incrementa la burocracia con la creación de más de 12.000 nuevos cargos. La legisladora caucana cerró su columna expresando su pesimismo sobre los próximos dos años de gobierno, señalando que, no han sido dos buenos años y nos esperan otros dos muy duros.